Preste mucha atención si usted quiere quedar en embarazo, porque el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez cuenta con un programa de preconcepcional. Para ayudar en este proceso, veamos de qué se trata. Aquí en el Hospital Rubén Cruz Vélez tenemos varios programas, en este tenemos lo que es la atención preconcepcional. ¿Qué es la atención preconcepcional para las personas o los usuarios que no sabemos? Es una atención que se hace a todas las mujeres o en este caso también a los hombres o la pareja cuando quieren quedar en embarazo. Nosotros tenemos esta atención, se dice que debería hacerse antes de los seis meses o antes del año, pero igualmente si la paciente quiere en estos momentos quedar en embarazo, la invito a que se acerque al Hospital Rubén Cruz Vélez y pregunten en el área de maternidad por el programa de atención preconcepcional. Con este programa se busca brindar un acompañamiento especial a las parejas que buscan dar este paso en su vida, con atención en salud física y psicológica. Disminuirle los riesgos para quedar en embarazo, sí, me explico. Una paciente quiere venir, vea, quiero quedar en embarazo, nosotros le ordenamos una serie de exámenes y depende de ello nosotros o el médico que la va a atender define si la paciente está en óptimas condiciones o requiere de algún tratamiento para que cuando llegue a su embarazo lo haga sana, o sea, que llegue sana al contrope natal. Este programa también se brinda en los puestos de salud a los pacientes de la EPS, IMSANAR, ASME Salud, la nueva EPS y la SOS. Si la pareja quiere quedar en embarazo, por favor los invito no solamente en el Hospital Rubén Cruz Vélez, sino en los puestos de salud. Recordemos que el hospital ofrece unos puestos de salud para todas las personas que están en esas comunas, los consulten y tengan pues atención en ellos. Y en este caso la zona rural, también contamos con unos puestos de salud donde ofertamos todos los programas, en este caso maternidad, planificación y atención preconcepcional, que si tienen alguna duda, mi nombre es Lady Faisuri Valencia, yo soy la coordinadora de estos programas y lo atiendo pues en el horario de siete y media a doce, de una y media a cinco y media, para generarle cualquier o aclararle cualquier duda que el usuario tenga. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.